No, que no son de verdad, que son de la siguiente manualidad que proponemos hoy como manualidad en primicia por parte de nuestra directora de contenidos, nuestra queridísima Mary Pimpernel. Como cada semana os proponemos cosas muy fáciles, por cierto, hola a todos chicos y chicas. Esta vez os proponemos las flores de papel de servilleta, sencillas de hacer, una manualidad perfecta, siempre con material reciclable. ¿Veis aquí qué bonito aparece un clavel? Y le podemos dar el uso que queramos, porque en una bandeja, por ejemplo, pues quedan muy bonitas para la entrada de casa o en el salón o bien engarzadas en lo que es una rama seca del campo, pueden dar un colorido perfecto o bien en una rama de sintética, de plástico. ¿De acuerdo? Entonces para ello vamos a empezar la manualidad como en cada una de ellas, explicando los materiales que tenemos que usar. Pues bien, estos materiales son servilleta de papel blanca o de color vino, cualquier tipo de servilleta puede valer, una tijera para poder desarrollar la manualidad y cortarla, unas horquillas y un pincel para poder pintarlas, pero bueno, esto pasamos a explicarlo luego porque esto es opcional, y cinta adhesiva. Así es que, si os parece, empezamos a hacerla, ¿de acuerdo? Bien, vamos a coger la servilleta. Siempre tenemos que coger la servilleta usando los vértices de papel, ¿veis? Este vértice y este vértice que van cerrados, ¿eh? Una y dos. Cogemos dos. Y nos la traemos al centro de la mesa, ¿de acuerdo? Y aquí va a ser donde trabajemos, la zona de trabajo. Es muy fácil, ya no tengáis miedo porque además esta es una manualidad muy, muy sencillita y, pues, ¿qué vamos a decir de ella? Que, por supuesto, al ser papel, pues es material más que reciclable. Os he de decir las medidas. Las medidas son muy interesantes. Nosotros proponemos esta, que son 15 centímetros por 15 y, traducido a pulgadas, serían 6 pulgadas, concretamente. Le quitamos los bordes, como podéis ver, más o menos, tampoco tiene que ser a una medida exacta. Y va a ser cuando por ningún lado esté adherida. Ahora tenemos las hojas totalmente sueltas. Siguiente paso. Pues venga, vamos a empezar la manualidad. Le hacemos un doblez, como si fuera un acordeón, ¿de acuerdo? La doblamos del otro lado. A ver, este es el último paso, ¿de acuerdo? Oprimimos un poquito para que se quede bien, bien, bien planchado. Y acto seguido, lo que pasamos es a coger una horquilla para poder cogerla por el centro. Más o menos calculamos que de aquí a aquí haya la misma cantidad. Lo traemos un poquito más para acá y más o menos queda en el centro. ¿De acuerdo? Presionamos hasta el final y una vez que la tenemos, ahora pasamos a usar la tijera. Ya veis que queda como un acordeón. Vamos a pasar a usar la tijera. Y entonces, a partir de ahora, lo que tenemos que hacer es, desde bien abajo, desde bien abajo, porque si empezamos desde aquí arriba, el pétalo no quedaría tan dibujado. Entonces, desde bien abajo, cogemos y vamos haciendo en redondo hasta la parte de arriba. ¿De acuerdo? Lo siguiente, con el siguiente pétalo, el siguiente supuesto pétalo. Esto es. Esta parte del acordeón también la vamos a cortar. Fácil, ¿no, amigos? Si es que todo lo que aquí os proponemos siempre, 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 además tiene una utilidad tremendamente bonita. Porque, después esto, en el salón de casa, ¿eh? ¿Lo veis? Por aquí abajo, vamos cogiendo desde bien abajo. Aquí esta parte, muy bien. Lo voy a hacer un poquito más rapidito, para que tengáis una noción. Vamos cortando la esquina al final, este bordecito que queda tan puntiagudo, lo vamos rematando un poquito, para dar la sensación de que es un pétalo real de una flor. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a coger esta otra parte. Una vez que esto ha quedado finalizado, tenemos la opción de poder, para eso os he explicado anteriormente que teníamos el pincel. Lo mojamos un poquito en pintura azul. Nosotros, la propuesta que hemos traído aquí es azul, pero, como podéis ver, y os hemos dicho al principio, lo tenemos en amarillo, en rojo, en azul, le podéis dar verde, cualquier tipo de colorido. ¿Y veis lo bonito que hace en esta fuente? Lo que vamos a hacer va a ser trabajarnos la flor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir, la ponemos por la parte de arriba y vamos a ir despegando ahora lo que son. Lo despegamos un poquito el acordeón. ¿De acuerdo? La abrimos. Y una vez que está un poquito abierta, vamos a ir abriendo los pétalos. Lo vamos soltando justo, 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 hacia, cuando haga tope. Con mucho cuidado, porque esto se podría rasgar y entonces ya nos cagaríamos una parte de la flor. Pero vamos a pensar que no, que nos va a salir bien, porque lo hemos ensayado unas cuantas veces. Hay que separar perfectamente lo que es una capa de otra. ¿Veis? Lo llevamos al tope bien. ¿Veis? Y ya sí que se va dibujando un poquito la flor. Esto es una flor. La verdad es que es una prociosidad. Y da la sensación de ser un clavel. Aunque en mi segunda tierra, en Málaga, hay unas flores que las venden por la calle y les llaman viznagas. Y son un compendio de jazmines engarzaos. Y da también esta sensación. ¿Sabéis? El que vaya por allí, por Málaga, sabrá de lo que le estoy hablando. Bien, vamos con la segunda parte de la flor. Para avivar un poquito el trabajo, que no sea tan tedioso. Y ya por último, la última capa. Esto es, siempre al tope y sin, procurando no romper ningún pétalo. ¿De acuerdo? Ahora es cuando ya sí le damos un poquito de forma. Abrimos un poquito más. Colocamos un poquito los pétalos. ¿Veis qué bonito? Y quedaría la muestra. Quedaría la manualidad como la muestra que os hemos presentado. Y si decidimos pintarla, pues sería como al principio os hemos enseñado. ¿De acuerdo? Yo creo que esto es una manualidad muy sencilla y que da mucho juego. Sobre todo para después, la parte estética de la casa, presentarlas y adornar un poquito vuestro salón. No me falléis, amigos. Os quiero aquí en la siguiente manualidad. ¿De acuerdo? Chao.